Become a VIP and win con el Kaku Dream Giveaway. Y podrías ser el ganador de uno de estos premios. Un viaje alrededor del mundo. A brand new car. O $20,000 cash. Estarás participando cuando ganes boletos al Kaku VIP Concert Edición. Víctor Manuel. Para detalles, escucha Kaku 103. La que te mueve. La que te mueve.